Me acordaba la noche de esta semana, pero cuando salía la noche de la... ...hay un par de sesiones, se quedó a la sesión, pero no se la quedó. Y sí que se lo he hecho. Tiene un calcón, no está en un calcón, no está en un calcón. Y en el aire, en el chalé, en la casa, en el salón. Ahí tenía ese momento, en el cumbo, que hace el viernes, en el que no me pasa en la vida, no me pasa en la vida, no me pasa en la vida. Pero la verdad es que la tiene que saber que la cosa es que no estaba en la vida, no me pasa en la vida, no me pasa en la vida. Me encanta ir allí. ¡Gracias! 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 Gracias, señor presidente. ¿Dónde está mi amor? y 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 Gracias por ver el video. 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 Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!